¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Gabriel Knight 2 de Beast Within. En el episodio anterior mezclamos partes de un audio del Dr. Klinkman y vamos a ver si podemos usarlo para nuestros nefarios propósitos. De los que convencerá Tomás de que nos deje entrar en la jaula, bueno en el recinto de los lobos, para comparar sus patas, básicamente. Así que vamos a tomar el coche y vamos a volver al zoo y vamos a ver si nuestro splice pasa la prueba. Obviamente no va a ser tan fácil como enseñarle la cinta a Tomás porque obviamente se daría cuenta de que hay gato enterrado. Lo que tenemos que hacer es volver a la oficina del Dr. Klinkman y ahora mismo no está. Y si miramos aquí... Nos llevamos su receta para... No, vamos a ver, es un recibo. Vamos a ver qué es. Bueno, dice un certificado por lo que sea, pero no está muy claro. Eso sí, aquí parece que se puede ver algo más o menos. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar su... Creo que tiene un walkie-talkie, que es lo que habla con Tomás. Eso es. Y podemos usar la cinta con el walkie-talkie. Es cierto. Muy inconspicuo. Tomás? Tomás? Ja, Tomás, ¿hier? La cara, la cara de Gabriel es lo mejor. Mr. Knight, I'm afraid I was just about to leave. Oh, that's all right. Perhaps another day. Perhaps. Good luck with your work, Mr. Knight. After you? Oh, hello, Mr. Knight. I've ordered to show you one of the wolves. Really? That would be swell. Please stay calm and go slow. They don't like strangers. This is a special treat. para hacer que vengan a mí. Ellos encantan. Margarit, ven aquí. Ven aquí, maestro. Margarit, veamos lo que tengo aquí. Ven aquí. Hey, chica. Buena chica. Ah, qué extraña. Ella te gusta. Tengo un camino con mujeres. Hmm. Interesante. No. Nada de eso. Si. Stop eso. A vez. Es lo que sí. ¡Gracias! De hecho, ahora que me doy cuenta No íbamos a sacarlo de las patas De los lobos No tiene nada que ver con esto Es verdad, se lo habíamos venido a poner el pelo Así que, nada, vámonos No sé si podemos hacer ya algo aquí En la Prince Regentenplatz No hay problema en volver a ir ahí en el momento No puedo incluso intentar hablar de mi camino Vale, pues vamos a venir De vuelta A la granja Y vamos a entrar en la casa Y vamos a mirar bien Este recibo Creo que podemos ver la parte de atrás Eso es Y no puedes entenderlo Porque está al revés Por suerte, tenemos un espejo No tenemos más cartas que enviar, ¿no? Vale, pues nos podemos ir otra vez Y creo que va siendo hora de... Uy, salirnos Creo que va siendo hora de ir a... A la Markenplatz O como se llame Si tal que aún no hemos ido Marienplatz ¿Qué es Marienplatz? No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con... Con mercado Marienplatz Marienplatz Efectivamente Marienplatz Efectivamente Marienplatz Vale, aquí estamos Vale, aquí estamos No, aquí podemos sacar... No sé si podemos comprar ya Vamos a ver Son... Son salchichas, ¿no? Y creo que queremos una Por lo que sea, no... No, no lo queremos Pero más adelante lo querremos Vale Creo que esta es la oficina de... Si recordáis tenemos una carta Vamos a ver Creo que es esto De hecho Tenemos la carta De Ubergrau Esta es Uy No quería hacer eso Quería hacer esto De hecho Salía ahí Esta interfaz es asquerosísima Así Marienplatz 21 Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que equity ¿Qué es lo que está aquí para ver ustedes? ¿Yo? No, solo nunca he tenido un abogado de familia antes, supongo que esperaba Matlock o algo. ¿Y finalmente decidiste visitar Múnich? Sí, estoy aquí haciendo una investigación. Bueno, cualquier cosa que puedo hacer para ayudar, mi secretario y yo están a tu disposición. Gracias. Vale, hablemos. the Energian. I suppose that's your name on the Marquis. I'm sorry? Ouba Graau, Hoffen interest. I actually know that this is my grandfather's firm. I'm just a junior partner A night my assignment to your family was no insult I was chosen because of my English I took my law training at Harvard, you see Hell, son I don't care if you're a junior partner or a mail clerk I'm just glad somebody's taking care of the paperwork Um, you know The firm has the utmost respect for the Ritters I will do everything possible on your behalf Appreciate it Is there anything special I should know about Munich? No, you shouldn't have any problems You've picked up a little German, haven't you? You've been here, what, almost a year? No, I mean I have been here that long But my faculty for languages leaves some to be desired Well, most Germans speak a little English If you need anything translated, you can always bring it to me Interesante Your letter mentioned that the title transfer for the Ritter estate went through Is not so generous It was quite a miracle when you appeared, Mr. Knight Prodigal son makes good Do you know anything about the mutilation killings? The mutilation killings? Well, no, I... Oh my God, Herr Knight, is that what you're researching here in Munich? I read your last book, I read your last book, you know Really? Well, that's a problem beyond the call of duty Not at all, I love detective fiction Philip Marlowe, all that The voodoo murders That was based on a real case, was it not? Loosely So you know nothing about the mutilation killings Well, only that those missing zoo wolves have attacked and partially eaten people out in the country If you are researching this case, Herr Knight, I would be happy to assist It's rather exciting, isn't it? I mean, you don't plan on getting too, um, close to the actual wolves, I hope I'd rather not Well, thanks for your offer, I may take you up on that I'm not sure Do you know anyone with a background in animal biology? Animal biology? For your research? Right Hmm, let me think Um, I have one client who's a professor at the university Maybe he knows someone there Let me check Yeah, Herr Dr. Speiger, bitte Herr Dr. Speiger Ja, wie geht's Ihnen? Ich bin's, übergrau Ich bräuchte den Namen eines Experten in Tierbiologie Oh Das könnte funktionieren Ja Ja, sehr gut Recht, herzlichen Dank Ihnen auch Auf Wiederhören So Kurt There is a lab at the University Biology Department They may be able to help you there Just tell them how Dr. Speiger I'll send you Sounds great Thanks Thanks What is a Jagshin? Jagshine Does that make sense? Yeah Jagshine It is a permit for killing animals You know, a sport You mean hunting? It's a hunting license? Yes, hunting license What would a zoo official want with a hunting license? Hmm Y lo que hemos leído en la parte de atrás del recibo Have you ever heard of the Conaglich Bay Rich Hofjad Lodge? Königlich Bayrische Hofjad Lodge No, sounds like a man's sport club What does the name translate to exactly? But the Royal Bavarian Hunting Lodge, more or less A hunting lodge, huh? Well, well Interesting Y bueno, ya no tenemos más texto Porque hemos acabado I don't have anything else to say right now Así que nada, nos vamos Well, I guess I'd better get going Well, enjoy your stay Volveremos Por un momento Vamos a entrar al metro otra vez Y tenemos una nueva localización Podemos ir a la universidad Aquí está La universitat Y bueno Vamos a ir al laboratorio de biología ¿Can ich Ihnen helfen? Ah, hi ¿Hay alguien aquí que habla inglés? I speak English ¿Estás buscando la biología? Sí, mi nombre es Gabriel Y yo te he recomendado por el doctor Spiegel Ah, sí Mi nombre es Michael ¿Cómo te haré el trabajo para ti? Whenever you're ready Vale, creo que No sé si podemos hablar con el primero Necesito mostrarles lo que tengo No, directamente Si lo enseñamos Mira esta pataza de luego ¿Qué te parece? ¿Puedes mirar una pintura de papel? Sí, ok Dios, esto es pesado ¿Qué es esto, un hombre? Todo es un plástico de París ¿Puedes decir qué especies? No, es imposible de decir de la pintura Except 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 Yeah, I thought so It's very big for a wolf Very big Looks like maybe 68, 70 kilograms And that's big for a wolf This is huge Most wolves don't weigh so much They look, the hair is thicker Which makes them look bigger But That's why I checked the book Most species don't get so big How big does Canis lupus lupus get? On average 38, 40 kilograms North American wolf 35 kilograms Only the Alaskan Timberwolf Maybe get so big But Even for that species 70 kilograms The foot is huge Very interesting Thanks No, sabemos que no estamos con un lobo normal Aunque ya podemos haberlo deducido por la intro Y Porque sabemos que juego estamos jugando Pero tiene que Tiene que asegurarse Gabriel Could you analyze this hair? Hmm Let's see Hmm, what What kind of hair is it? Well, I was kind of hoping you'd tell me Probably I can It's canine, I think Gray The tips are lighter Which indicates something With a thick undercoat Hmm Can you identify the species? Let me see Yeah Hmm It's not dog hair It looks more like wolf Aha Here it is Canis, lupus, lupus European wolf Terrific Thank you No problem Realmente estos Estos diálogos quedan un poco extraños Porque podemos darle las cosas En el orden que queramos Así que En principio Después de haberle dado Una pataza de lobo Supongo que habrá dicho Es este pelo de este lobo Pero no Y bueno Este es el lobo O sea El pelo Que encontramos En la granja Vamos a Vamos a comparar A ver si también es de Canis, lupus, lupus ¿O qué? Could you look at this hair sample now? Yeah Ah, this is not the same as the other hair It isn't No, very different Maybe wolf, though Same as the other But not the same species Not the same species, are you sure? Let me see It's definitely not Canis, lupus, lupus It doesn't match any of the other wolf species in the book either It's not dog hair So, what is it? It could be a, how do you say, a mix-up A mix-up? You mean a hybrid? Hybrid Oh, that when the wolf and the dog Yeah? Right Yeah, could be a hybrid, maybe Wolf, dog, two wolf species A wolf and something else Otherwise, I'm not sure It's more wolf than dog But it doesn't match any species in the book, you see? I see Thanks Could a hybrid get as big as whatever made that paw print? Hmm, sure The hybrid might be bigger than the wolf If the other species were big, a very big dog, perhaps You see, the paw print looks like a wolf But that doesn't mean that the whole animal looks like a wolf Claro I don't know what else to show him No hay nada más Pues... Pues ya está, pues nos vamos I have to go Oh, wait a minute I should give you a paw to take with you Yeah It summarizes my impressions of the two hair samples And the paw print, yeah? Great I appreciate it Good luck, Mr. Knight Creo que... No sé Esta secuencia me hace mucha gracia Porque no sé hasta qué punto Bueno, en fin Creo que lo único que queremos hacer No sé No sé qué toca hacer ahora Creo que queremos volver a hablar con Uber Grau Pero no No lo tengo claro Yo creo que casi hemos acabado el primer El primer capítulo del juego Debería Ah, igual debería haberle dado I'm not sure why I'd want to show him Hmm Hmm I'm not sure why Hmm Creo que queremos ir al 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 sitio este De cazar Pero no sé si podemos ir Vamos Bueno Bueno, espero Es hora de irse Espera, no era Es que no me acuerdo tampoco dónde era Menos que Esto es la iglesia Esto es la iglesia Y si salimos por aquí Podemos salir por ahí también Tiene Tiene Strauss 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 Eh Vamos a ir para allá Oh 54 Diena Strauss It's a receipt for a hunting license The Koneglitch Bay Rich Halfjad Lodge 54 Diena Strauss Vale, pues es aquí Entschuldige Sie bitte, aber das ist ein privater Club Gooden tag Um We get Oh, God You have mistakenly entered a private establishment This is the Koneglitch Bay Rich Halfjad Lodge, innit? Yes, it is Do you have business here? Mira que cara ha puesto Do you know here Dr. Klingman? I do not discuss whom I do or do not know This is a confidential establishment You wouldn't be in the market for a taxidermist, would you? No My name is Gabriel Knight, I'm an avid hunter I was given your name by a friend Really? Tell me more Well, me and the boys back home We're always out shooting them pesky animals I thought I'd look you up while I was in town You know, get a few pointers Well, that warms my heart But I'm afraid you were misled This is a very exclusive club They only accept members of very prominent German families You, uh, mentioned the terms of your membership I am a member of a prominent German family Oh, and what family might that be? My grandfather was one of the Ritters of Rittersburg Ritter, I've heard of the name Can you prove you're a direct descendant? You're not going to just take my word for it No Do you have proof? No, para eso tenemos que volver con Ubreclaw Vale, vamos a hacer eso Ahora que sabemos lo que queremos Probablemente podamos hablar con él Lamentablemente vamos a tener que pasar por delante de todo esto Una vez más Por suerte no se para No tienes que ir haciendo click Todo el rato puedes pararte tú Para entrar en la iglesia Creo que no tenemos nada que hacer en la iglesia No sé si podemos entrar siquiera No, parece que no podemos entrar De hecho No Creo que Creo que Lo estoy confundiendo con La iglesia en la que se puede centrar Creo que no es eso O sea, que sale en el mapa No sé Tienes que entrar en una iglesia en el momento Igual que tienes que comprar una salchicha Pero aparentemente no es el momento todavía de llevar Una salchicha en el bolsillo Ah, Anheim Have a seat, please How are you? Would you say the Ritter family tree is respectable? Absolutely The Ritters can trace Germanic roots back a thousand years Do you all have any paperwork on file that would prove that? Yes We had to supply a family tree for the title transfer Would you like a copy? Ah, please Please It may take a while to locate the file Perhaps you could come back for it later in the day That's fine Diría que Well I guess I better get going Well Enjoy your stay Diría que no hay Nada más que podamos hacer Así que voy a volver a entrar A ver si ya ha pasado el tiempo Ah, Anheim Have a seat, please How are you? No se gracias Está Está entrando It may take a while to locate the file Más tarde Vale Bueno Pues yo que sé Igual tenemos que salir de la pantalla Y volver a entrar Eso a veces Ayuda No point going back in there at the moment I can't even try to talk mo Volvamos a A la casa de campo Pero es que no tengo nada más que hacer Estoy bastante seguro De que no nos queda nada más que hacer Así que A ver si está suficiente Debería haberlo hecho No, porque no lo puedo hacer al revés Lo pienso Debería Bueno, podríamos haberlo hecho Antes de ir a la universidad Supongo Probablemente eso habría sido Suficiente tiempo para Para progresar El juego Sin tener que Andar dando vueltas Pero bueno It may take a while to look No sé Vamos No sé No sé No sé Vamos 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 No tenemos nada más que hacer En ningún sitio De hecho Aquí sale lo de pista Y sale cuando estamos ahí Vamos a ver si Si podemos hacer algo con eso Pista Los destinos parpadeantes Faltan tareas por realizar Para terminar el capítulo Ya Gracias Envarimplats Qué casualidad ¿Es recibir unos papeles? Tal vez Pero los quiero ahora No sé Compramos una sachicha I don't think she speaks much English Besides she only wants to talk about white sausages Bien Buen input No sé Vamos a dar otra vuelta Supongo Algo más que mirar aquí She only wants to talk about white She only wants to talk about white She only wants to talk about white That must be That must be Rat house That's a town hall That's a town hall Britishburg has one too Bueno It's the alcaldía Lots of Nietzsche and Kant I don't understand that stuff even when it's in English Imagino que esto es literalmente cuestión de tiempo O sea que habrá un contador Y no creo que sea mucho tiempo Ya digo que probablemente con lo de la universidad habría sido suficiente Fifty four Le digo que soy de la familia de Ritter De Ritter I tell you I am a Ritter of Rittersburg And I tell you I need proof Es que no encuentran los papeles I wouldn't mind going back there but somebody's blocking the way Vale pues na A ver si hay algo más que podamos usar para pasar el tiempo Pero parece que no Pues eso probablemente Eso Podríamos haber intentado ir al club de caza antes de la universidad De modo que mientras Hacíamos Las investigaciones en la universidad Pues si que se El contador habría avanzado lo suficiente para que A la vuelta Pudiéramos Sacar los papeles Germes Always in a hurry Si Lleva una prisa A ver No lo quiero ahora Ahora Maldita sea Eso es yo La zona cuya de esa observación se concluye que el pelo es de lobo Canis lupus lupus El mechón de pelo gris Mechón de pelo rojito castaño Y la huella de lobo es demasiado grande Que no tenemos nada más tampoco que mirar O sea No sé No sé Vale Pues voy a esperar hasta que funcione De hecho voy a grabar Que el otro día Cometí Una de Básicamente me marqué un borbeck Que es cuando Acabas el vídeo Y no guardas bien Mirad Hay un bug aquí alrededor de salvar Y básicamente tiene que volver a jugarme el episodio 1 Me lo he jugado del tirón He mirado que tuviera exactamente los mismos puntos 43 Y si no fuera por eso No me habría dado cuenta De que me había dejado de Sin agarrar del suelo La huella de lobo Vale Había llegado hasta eso Se había acabado todo Y digo Joder 42 puntos Me falta un punto No sé de qué es Y bueno era eso Me faltaba la huella De agarrarla del suelo Vale Pues Ahora nos vemos cuando Cuando el señor Ubergrau Decida que Que ya ha pasado suficiente tiempo La hora Vale Llevo un rato Dando vueltas He descubierto que si abro el inventario Se rompe un poco el juego Llevo Pues como un cuarto de hora Que no avance al juego Y me he dado cuenta De que tenemos En esta pantalla Aquí La oficina de correos Si intentamos entrar Dice eso Y creo que podemos enviar La carta Para Grace A ver si esto es suficiente Para avanzar en el juego Porque no parece que sea Cuestión de tiempo Simplemente Creo que tiene que cambiar El estado del juego O algo así Vamos a ver si esto es suficiente Porque eso He mirado el tiempo Cuando me he puesto A dar vueltas Era Era 41 minutos de vídeo Llevo 57 minutos ahora Y pues eso No sé Pero Como hemos conseguido Un punto más Enviando la carta Igual es suficiente Tja Tja Das vereinbaren Sie dann am besten mal mit meiner Sekretärin Gut Ja Danke Mr. Tite Um I have those papers you wanted Uh oh Right Here Thanks a lot No problem Is there anything else you need? No Well I guess I'd better get going Well Enjoy your stay Y si Nos toca Dar otro paseico No hay nada más aquí Por cierto O sea He encontrado la oficina de correos Ni me acordaba Que existía Porque claro Tampoco me había fijado Que teníamos la carta Nosotros en el inventario Pero bueno 80 puntos Esto debería ser lo último Vamos a ver Hi You again? What is it now? I tell you I am a Ritter of Rittersburg And I tell you I need proof Por suerte Esta vez tenemos la prueba Here you go I see Well I must congratulate you I had no idea Your family owns Schloss Ritter In Rittersburg? Why yes Yes we do I am sorry If I have been rude For an American An American of your type Well I bow to your lineage Herr Knight Think nothing of it Old man When do we get started It's Xavier sir And I'm afraid we don't Having the proper papers Is only the beginning You must still be invited to join By a current member Wait a minute You told me you wanted a family treat And I got you one I don't appreciate being strung along Like some poor relation Might I interrupt I couldn't help But over here Xavier Are you bullying our guest? You are a member of the Ritter family? Of Rittersburg? Bavaria? Yes What used to be Bavaria anyway? Well it will always be Bavaria to us Might I see those papers? I see Well You must tell me all about How you ended up in America Herr Ritter And about your hunting there You are a hunter Are you not? It's night now Gabriel Knight And yeah I hunt Absolutely Very good Gabriel Knight Gabriel Like the angel Join us My name is von Glover Baron Friedrich von Glover But Baron Her knight is right We mustn't be so stuffy I am formally inviting him Come Meet my friends Chin up saver That's a good man I'd like you to meet Herr Knight Herr Knight is a hunting enthusiast From America He will be joining us for a while As my guest It will give us a chance to Stimulate our language skills And perhaps Our brains as well No? Let me introduce you Herr Knight This is Baron von Zell Herr Dr. Klingman We've met I'll be darned Small world Hey doc The distinguished gentleman At the bar Is Herr von Aigner A pleasure Herr Knight Next to him Herr Hanneman Guten Abend English Herr Hanneman We want to be hospitable Herr Hanneman is a politician And they always try to get away with things We must be firm Don't forget about me And this is our Herr Prize I'm by far The best of the group Very interesting That night Well it's Nice to meet all of you Hopefully we'll be Hunting together soon That sounds so physical Right now They're more relaxing activities Like drinking beer Right there Good idea Show me Pour Herr Knight Some beer Hanneman Or perhaps You'd care for wine Instead Beer is fine And he drinks Beer to us Wonderful You may go If you wish I should leave too Barone I have work Good night to you all My God I never thought I'd see the day When two good Germans Walk out on two full mugs Of Weizenbeer Well You have your voices And I have mine I'm afraid to say so gentlemen But I have an appointment In a few minutes Barone My lord and master Good night to you Good night I am intrigued I must apologize for a night Apparently this is not the best evening for a new arrival You've been very kind I'm kind of tuckered out myself actually Perhaps I could come by tomorrow Oh please do We normally meet here in the evening But you may come here anytime you wish I'll inform selber Take my card It has my home address If you care to chat Come by Thank you Good night Gentlemen Good night tonight Schlaf gut Also Yep I'm there Gentlemen See you later See you later See you later Bueno No pude volver A esto Porque es un juego de MS2 Y lo estoy corriendo en Windows Así que Espero no tener que salir A cambiar de CD Y eso Tengo el CD2 metido también Vamos a ver I told you I will If this doesn't work out There's still a couple of months Before they close applications No I don't know that yet Mom Will you please speak English I'm not a sales clerk I don't know what you should tell them Just tell them that I'm going to be here a while longer I'm not ready for that yet I have to go mom I have to go I'll call you later Love you Bye Sorry Oh that's alright I just love Blake Backlash Don't you He's something alright He's so masculine And so handsome And well sexy It just about took my breath away When he seduced that female sidekick of his What is her name? Fujitsu That's right Fuji he called her You have read the book That'll be 2450 She just melted Didn't she? Fuji I mean They just don't make men like that anymore You would think so wouldn't you? Is it true that the author owns this bookstore? That's what they tell me Of course he must be awfully busy Say Is there a good time when I might stop by You know If I wanted to get a look at him I wouldn't if I were you He's awfully shy It's his face There was an accident Oh A terrible accident Oh Thank you Gracie Something's come up I'm on a new case Too bad you're not here to help But Gerda can handle any research I need I know I have a lot to decide But that and the new book Are going to have to wait I have a feeling this is important Gerda I don't think so My own As if you don't know I know I know I need to see Gabriel, please. I'm sorry, her night's not here. He's... Great. You must be Grace. I think we spoke on the phone. Uh-huh. When is Gabriel due back? I don't know. He's gone for some time. Maybe you would like to stay at the castle and wait for him? I don't have much choice, do I? Whoops. I didn't know that someone is here. I'm here for the Camino. I'm ready to go. Yeah, it's okay. Let's go. I don't know. 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 que seréis pocos, pero todo hay que explicarlo, ¿vale? obviamente lo que ha pasado en la librería. si recordáis, los crímenes vudú, es el primer juego, el Blake, su puta madre, es básicamente un self-insert de Gabriel en el libro, y Fujitsu en el libro es Grace, ¿vale? de ahí que estuviera molesta, es decir, que Grace, a pesar de que me mola mucho su atuendo con el cinturón a mitad del torso, se parece, creo que de todos los personajes del Gabriel Knight original que salen, que diría que son Gabriel y Grace. perdón, es que lo he pensado un poco tarde, pero yo creo que la han clavado, se parece mucho, o sea, es el estilo de lo que se pretendía que fuera en el Gabriel Knight 1. Gabriel, bueno, a mí me hace gracia, pero obviamente hay diferencias en el personaje, pero Grace, la verdad es que yo creo que está bastante bien traída aquí con esta actriz. y nada, bueno, lo vamos a dejar aquí, porque tengo un stream en un poquillo, y tengo que prepararlo, y llevo ya un montón grabado, y no sé cuánto de esto ya es el tiempo que estaba esperando, porque tendría que haber enviado la carta, porque claro, no pensé bien, si no enviaba la carta, no podíamos acabar el episodio, pero si conseguía las notas íbamos a llegar a la secuencia final, así que, obviamente, había que enviar primero la carta, y no era cuestión de tiempo, simplemente, si no envías la carta, no puedes sacar lo otro. Pero bueno, lo dicho, vamos a dejarlo aquí, nos vemos la semana que viene con más Gabriel Knight, The Beast Within, y hasta entonces, como siempre, adiós.